Nunca comprenderé por qué se fijó en mí, siendo yo nada. Pero, mi amor, el gran misterio es que no importando cómo soy Jesús, aún así, mi amor, en sus brazos me tomó. Dijo, mi hijo eres tú, y ahora pertenezco al reino de mi Dios. No es por quien yo soy, ni por lo que haya hecho yo, sino porque es suyo soy. Nunca comprenderé cómo aún siendo esclavo yo, Jesús me redimió y me salvó. Y me salvó, Jesús encarnó, su vida me sacrificó para darme la redención. Las heridas se sufrió para darme la salud, la muerte venció y ahora por siempre viviré. No es por quien yo soy, ni por lo que haya hecho yo, sino porque es suyo soy. Mi Padre, Señor de todo el sueño, el universo, su nombre me dio. No es por quien yo soy, ni por lo que haya hecho yo, ni por lo que haya hecho yo, ni por lo que haya hecho yo. Ya hecho yo, porque primero Él me amó, su gracia me salvó. Ahora soy hijo de Rey, el Señor me adotó, todo porque es suyo soy. Todo porque es suyo soy.